Esta será la sorpresa del día para los fans del FIFA, no hay duda, Electronic Arts ha anunciado que su próximo título EA Sport FIFA World Cup Brasil 2014 llegará a nuestras vidas en el mes de abril, el día 15 para Estados Unidos y 17 para Europa, pero solo estará disponible para Xbox 360 y PS3, dejando fuera de la lista a las generaciones siguientes de Microsoft y Sony, la Xbox One y la PS4 respectivamente, en palabras de Matt Prior, jefe del producto. Ha asegurado que ofrecerá contenidos especiales y atractivos dentro del FIFA 14 Ultimate Team, de forma que los propietarios de las nuevas consolas podrán experimentar el mundial de manera divertida y única, esto como medida para intentar calmar a las masas que no están de acuerdo con esta última decisión. ¡Gracias!